... En representación de Escuadra Casona, alternativa a la lágrima izquierda, a ver, chale, queremos manifestar que un mes después de la muerte del joven Íñigo Cavacas como consecuencia de un pelotazo lanzado por la Archanza, el consejero Rodolfo Ares, como máximo responsable del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, sigue sin establecer los hechos acaecidos el pasado 5 de abril y sin adoptar ni una sola medida que demuestre que asume realmente la responsabilidad política de lo sucedido. Lamentamos comprobar que las declaraciones realizadas en el sentido de reflexionar sobre el actual modelo de la policía autonómica y su adecuación al nuevo tiempo han quedado en meras declaraciones de intenciones realizadas para hacer frente al enorme malestar social que produjo la muerte de Íñigo. Así lo demostró la actitud del consejero Ares en su comparecercia para explicar la carga en la que resultó gravemente herido su fanazarete, ya que se limitó a hacer apología de un modelo policial que había reconocido o superado. La memoria de Íñigo Cavacas, sus familiares de amistades, la ciudadanía de Bilbo y la sociedad vasca en general, se merecen una actitud más responsable del máximo dirigente de interior. Ares intenta justificar la actuación de los policías a sus órdenes en dos casos, el de Íñigo y el de Suba, en los que existen testimonios y pruebas suficientes para echar por tierra la versión con la que el Departamento de Interior sigue intentando justificar las cargas que se realizaron. Una actuación, además, realizada con material que la propia Unión Europea desaconseja por su capacidad para causar daños irreparables. Cientos de ciudadanos y ciudadanas bastas han sido testigos directos y víctimas de actuaciones desnididas y de sus graves consecuencias. Sin embargo, el anuncio de Ares de fortalecer la jugada móvil, lejos de aportar soluciones profundiza en el modelo policial actual destinado a convertir el delito y reprimir la protesta social. El Gobierno vasco ha tratado de encubrir responsabilidades y evitar de esta manera un debate de fondo que la sociedad vasca tiene tendencia sobre el modelo policial que necesitamos de cara al futuro y cuya función sea la salvaguarda de la seguridad ciudadana desterrando cualquier tipo de violencia policial o represión. Por eso reiteramos nuestra exigencia de dar causa a un debate social y político en torno al modelo policial, a un debate real sobre un modelo policial que se ajuste a los nuevos tiempos políticos que vivimos hoy en nuestra letra y superar este modelo de policía represiva. Finalmente, desde Euskal Cartasuna, Alternativa, Paralar y la Izquierda Berchale, queremos interpelar a los responsables políticos a que actúen en consecuencia y respondan a la petición de la gran mayoría de la ciudadanía, por lo que volvemos a exigir la dimisión o el cese del consejero de Interior, el señor Ares.